El tren es el nombre de la quinta generación de este exitosísimo modelo de Volkswagen. Estamos hablando del Gol y lógicamente para hacer mención a esta subúltima generación tenemos que hacer un poco de historia. Para eso debemos decir que este modelo nació en el año 1980 y que ha tenido realmente una penetración en el mercado regional impresionante, sin precedentes porque llevan más de 5 millones y medio de unidades fabricadas aquí en la región. Ha sido líder durante los últimos 20 años y aquí en la Argentina no lo ha hecho por menos. ¿Por qué? Porque desde su llegada en 1991 ha tenido una muy buena trayectoria. Ha sido líder hace más de una década, holgada década atrás, líder aquí en la Argentina y ya son casi las 450.000 unidades que lleva vendidas. En realidad esta es la tercer grande, digamos, metamorfosis que ha sufrido este auto. Se llama Gol quinta generación pero en realidad es el tercer gran cambio de silueta que ha tenido y lógicamente los cambios están a la vista. Una trompa que adopta los nuevos conceptos de la marca, más robusta, con líneas más marcadas, más deportivo. Se lo ve mucho más alemán al auto, mucho más aplomado, más robusto, con una silueta realmente mucho más graciosa, más deportiva. Una cola muy bien terminada y es 3,2 centímetros más pequeño que el Gol anterior pero realmente es un auto que lo han dejado muy bien en cuanto al estético y también muy bien en cuanto a sus dotaciones, tanto mecánicas como de equipamiento de lo que ya estaremos hablando. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los grandes cambios que ha sufrido en el interior que lógicamente ya los podemos ver y se trata de un Gol absolutamente nuevo con una plancha frontal absolutamente renovada, también el tablero que tiene cuadrantes que son muy legibles, con buena iluminación, el volante que incorpora las teclas multifunción que en este caso de la versión más equipada incluye un volante regulable tanto en altura como en profundidad. Un detalle de equipamiento de confort que no podemos pasar por alto es la llave que incorpora este nuevo Gol que es de tipo sevillana como la que traen los modelos de alta gama de la marca Volkswagen y muy importante también es la apertura con comando a distancia del baúl. En este caso podemos abrir así y accedemos a 285 litros de capacidad. El único motor disponible para el Gol Tren es un conocido Nastero 1.6 de 101 caballos decimos conocido porque es prácticamente la misma base que utilizan el Fox y el Suran. Es un buen propulsor suave y con gran elasticidad que en tramos de ruta se muestra confiable en especial para los sobrepasos. Es muy ágil en la ciudad y puntualmente silencioso con lo cual es un auto con el que se puede viajar tranquilamente y mantener una conversación que no interfiere tanto en el habitante. Las últimas apreciaciones respecto al manejo podemos decir que es muy buena la tenida en curvas que no cabecea como lo hacía la generación anterior que sí lo hacía bastante bruscamente. La suspensión nos pareció un tanto dura pero no desentona con el tipo de reglaje y de diagramas que históricamente ha tenido la marca Volkswagen. Por ahí se siente un tanto seca en algunos tramos urbanos con calles irregulares pero esto le da un beneficio en la ruta y cuando salimos a altas velocidades. Por último vamos a repasar la ficha técnica tenemos que decir entonces que tiene un motor nastero de cuatro cilindros en línea de ocho válvulas que tiene 1598 centímetros cúbicos de cilindrada y una potencia de 101 caballos a 5200 revoluciones por minuto. Si hablamos de performance reiteramos que alcanza los 185 kilómetros por hora de velocidad máxima y si tenemos que hablar de consumo tenemos que decir que en promedio el rendimiento es de 13,2 kilómetros por litro de combustible una cifra que está más que bien. De este modo concluye la prueba de manejo al Volkswagen Golf 3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!